Las delicadas lágrimas de la luna menguante es la obra que escribí en el 2019 en defensa de los periodistas y que fue inspirada en hechos reales. Muchas veces me pregunté cómo contar esta historia. Yo buscaba que además de hacer una denuncia, fuese una obra que conmoviera y llevara a la reflexión. Yo estoy segura que desde el teatro seguiremos sumando voces y creo que si continuamos trabajando desde todos los espacios llegará el día en el que ya no será cotidiano hablar de injusticia, de violencia y de corrupción, sino que hablaremos de paz, de inclusión, de respeto y de libertad. Sueño con un mundo posible.